Para nosotros esta jornada es muy importante, de hecho estamos haciendo toda una inclusión, ya que en nuestro jardín se caracteriza por tener el gaucho, la estatua del gaucho en la entrada de nuestra institución, bueno, lo estamos incluyendo, estamos haciéndolo parte de nuestra vida cotidiana, revalorizando, y qué mejor que esta oportunidad en esta fecha para generar un encuentro con las familias, con la comunidad, y poder compartir un momento grato y embellecerlo, pintarlo, que quede más lindo, que marque que en nuestra institución estamos teniendo en cuenta muchos detalles para darle una identidad y para encontrar un espacio de placer y aprendizaje en los niños. Qué lindo despertar en los niños desde la más temprana edad el sentido de la cultura, ¿no? Claro, todas nuestras tradiciones, aparte hay una emoción en los niños, ahora cuando lo vean en las cámaras están los abuelos, vino el señor Martínez, que hizo una travesía muy importante, que fue a Tucumán en carreta, bueno, vino a contarles todo eso, se está formando un museo de, bueno, de todos los elementos tradicionalistas, es bárbaro, estamos muy contentas. La familia entera dice presente aquí. Exactamente, están todos convocados porque somos una familia, el Jardín Testenta es una familia y las familias es nuestra comunidad, entonces siempre, siempre presente, cada uno con lo que pueda aportar, bien al abuelo, los tíos, los papis, los que puedan, los hermanos, algunos caracterizados, otros aportaron elementos para nuestra muestra, estuvimos trabajando durante la semana con los nenes todo lo que era lo pasado y lo presente, los mates que se hacían antes con qué materiales, como son ahora, qué se usaba, los juegos también, estuvimos hablando del pato, del juego del sapo, de la payana, todo eso, ellos pudieron experimentar y que son juegos que pueden seguir jugando a pesar de que pasó el tiempo. Y entonces tienen un momento de encuentro también con sus abuelos, sobre todo, que ellos pueden contar sus experiencias maravillosas. Bueno, fortaleciendo lazos entre distintas generaciones. Sí, exactamente, la alegría de la infancia y la tradición, esto de que ellos jueguen con elementos que nos reconocen, son propios de nuestra querida Argentina, y bueno, el juego y la tradición. Bueno, un día de fiesta para la escuela, lo decíamos antes. Claro que sí, con el apoyo de los docentes y de las familias, porque sin el apoyo de ellos no lo podríamos realizar. Bueno, acá vemos todo lo que colabora la familia, en la caracterización de cada niño, siempre presente a través de generaciones. Por último, directora, de a poco va culminando este ciclo lectivo, pese a algunos traspiés, bueno, la comunidad está unida. Sí, por supuesto, y eso es el valor agregado a todas las cosas. La comunidad que contamos, el apoyo que recibimos, y a pesar de algunos inconvenientes, siempre para adelante buscando nuevas estrategias para superarnos. Y de darle identidad a este jardín que se está dando a conocer, que tenemos existencia, que vamos por los derechos de los niños, de las infancias, de procurar un espacio de aprendizaje y de placer en el aprendizaje. Así que bueno, todos unidos. Creo que la comunidad lo ha comprendido muy bien. Felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias.